La Tampi quiero llegar Para si podré alcanzar Esta realidad que me atraes de maíz Mírate en la especia y no te recoñeces Es que pensé que siempre ha pasado Pensando que pasó antes de todo te esqueces Soñas que te recuerdo a ti Soñas que te recuerdo a ti Soñas que te recuerdo a ti Esperas por la noche, duermes por el día El mundo real es el que domina Prefisas ayuda para seguir Madre mía, sombras de seguridad Más de la noche, duermes por el día Más de la noche, duermes por el día Son las que te recuerdo a ti Son las que te recuerdo a ti Son las que te recuerdo a ti Más de la noche, duermes por el día Más de la noche, duermes por el día